Ya andamos en la calle, está como que lloviendo así como que muy poquito Y amigos, estoy súper cachetona, ya no quiero grabarles porque no me gusta verme así Me traumo cada que me veo así Ahorita voy rápido aquí a la tienda mexicana A lo mejor paso a dejar a Liam al parque que fue de un ratito y ya después nos vamos Pero como está lloviendo, este, no creo Entonces este, si nada más voy a ir a comprar cecina, longaniza, ¿qué más? ¿Queso Oaxaca o quesillo? No sé cómo lo llaman en otros lados, yo le digo queso Oaxaca Pero mucha gente lo conoce como quesillo Y sí, a ver si compro fruta ahí para tener ahí en mi casa y no esté, y no estar comiendo chatarra Pero pues sí amigos, eso es lo que vamos a hacer ahorita Hasta allá va el pequeñito corriendo Y yo aquí traigo mis, mi mandado que fui a traer amigos, vámonos de este lado Ok, gracias, ya me vino a dar Le dije que me diera tanto de su huevo kinder Y vean lo que me dio, pero bueno, algo es algo Y aquí ando viendo al pequeñito No hay nadie en el parque, de hecho pensé que estaba cerrado Quién sabe si nada más está abierto por la escuela Pero ya me metí, a ver si no me corren Bueno, no he visto a nadie, así que no creo que me corran Y hoy está un poco nublado Vean como que Por eso estaba lloviendo así como que un poquito ¡Guau! Agárrate bien, eh Y por cierto amigos, lo traje sin pañal Hoy sí no trae pañal ¡Chis! ¡Cheese! ¡Cheese! ¡He chido! ¿Me da? ¡Cheese! ¡Hola! ¿Va a venir ese ice cream? Dame un ice cream Dame un ice cream ¡OK! thank you gracias tenga su dinero señor amor tenga su dinero me voy a pagar con esto denme un ice cream de chocolate ok gracias thank you ya acabo de vender sus ice cream me hace para que te subas aquí así no me puedo subir porque me puedo caer hola no gracias no tienes chips quiero las chips tienes chips de menos chips ok thank you gracias no te vais a pegar eh no quería pasar aquí porque no me quiero tardar pero como le compré un chocolate ya se imaginan por eso dije no lo voy a llevar aquí y así se duerme más rápido al ratito y amigos me estoy poniendo bien cachetona no me vean pero bueno ya se me pasará así que ignoren mi mi gordura por cierto les dejé subiendo un vídeo y ahorita que llega a verse los público o como eso de las 8 de la tarde bueno o 7 de la tarde se los voy a publicar pero si ya se los deje subiendo subiendo a lian por eso ando volteando por allá que no se vaya a caer soy un poquito dramática en eso de que se vaya a caer hola si quiero ice cream ok dame uno pues guau brinca 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 vamos a pasar el puente me siento ahí contigo hola mira ya te vas hola ay está todo grñudo te vas a colgar a ver colgate guau 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 vamos por ice cream ice cream y ahora viene la parte más difícil sacar a liam de este parque pero ya eso es trabajo de sergio vamos a ir ahorita por agua y este agua de botella de garrafón las abro como se dice gracias mamita hermosa mami te faltó la hermosa mete tú las bolsas no atrás lo que yo subo al gordo sorry papa vas bailando La piña déjala Ya paré la música Porque si no luego YouTube te marca el video Como con copyright por la música Sergio fue a traer los garrafones ahorita Y a bajar lo que yo traía Que compré aquí en la tienda mexicana Aquí vengo con este pequeñito Porque si no luego se desamarra Y no, 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 para qué quieren Entonces de repente cuando volteo a verlo Y eso que vengo aquí atrás Eh, miren Ya ese está desamarrando Nada más ahorita porque papá fue allá arriba, eh Ay amigos, porque es bien terco Le digo, no te desabroches y no le importa Él se desabrocha Miren aquí hay luz y yo aquí A oscuras Pero pues sí, por fin vamos a ir por agua Porque ya se nos acabó Y supuestamente el agua de la llave No contiene cloro, creo Ey, siéntate bien Ya Te voy a dar No está de grosero, eh Pero pues sí amigos Miren, aquí va La pancita Y lo bueno que fue Sergio Si no se hubiera hecho bien difícil Sacar a Liam del parque Porque este niño Es bien difícil sacarlo del parque La otra vez me fui bien noche a la casa Ya estaba oscuro Porque no quería venirse Y no quería venirse Y no quería venirse Bloquea la ventana Para que no vaya La vaya abriendo Dame la mano Estamos aquí en el área de pintura Y me gustó este color Es como un rosita gris oscuro Como lila también Y Liam ya anda pintando de aquel lado Sí, los arbolitos, ¿verdad? Vente para acá Sí Vamos pues No, 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 no jales No lo jales Ven para acá, mira Ven Vamos a este lado Ay, miren amigos Qué bonitos Yo quiero uno con Con así como efecto nieve Siento Pero están bien caros A mí todo se me hace caro Miren, hay unos que ya vienen con Este me Bueno, no O sea, me gusta que se vea con nieve Pero no tanta Siento que aquel está bien Vente de este lado, papá Ay, no, estos están enormes Me gustó este Y me gusta que traí este también Pero está muy grande Si hubiera uno De unos cinco pies A lo mucho seis tal vez Están súper bonitos Pero no está muy altísimo Y ahorita Sergio se quedó de aquel lado Porque vamos a comprar una pintura Queremos pintar Pero no nos decidimos cuál Así que vamos a pintar de blanco Y yo agarré una pintura pequeñita De un color como tipo rosita Pero muy baja Como que lila Muy bajito Lo vamos a llevar a un cuartito Nada más para probar Para ver este Cómo se ve en la pared Ya sí me gusta Ya después Vuelvo por ella Y miren Anda bien emocionado Con No les pegues Pues no les pegues Anda bien emocionado Con el arbolito Vente mira Vamos de aquel lado Quiero ir a ver de aquel lado Para acá mira Vente Ven mira Vamos a ver de este lado Ven Nomás para acá Para ver los olormos que hay Ok Ok La de este lado Oh miren Aquí hay más chiquitos Este es de cinco pies Y no está caro ¿Qué mi amor? Ok Oh sí los muñecos Sí papá Sí Santa Claus Miren me gustó Este tamaño Que no es tan grande Y está bien el precio Pero yo lo quiero con nieve Entonces Este es de seis No estoy Está algo grande Seis punto cinco No le estés pegando No porque estos están Extremadamente Grandisísimos Este me gustó También Quisiera poner a bonito Este año Pero Como voy a estar Recién aliviada De la lena Pues no No quiero batallar Con todo eso Así que yo creo que Me voy a esperar Hasta el otro año Así que no me voy a hacer La ilusión ahorita De comprar un árbol Porque pues Para qué Si no voy a poder Ponerlo mucho Aparte de que No tengo mucho espacio También Lea Ya llevamos aquí La pintura Miren ¿Cuál es este color? ¿Es ese pintor? Sí Está fresco Papá No, no, no Está fresco Te vas a pintar el dedo Y yo como siempre Ya vine al baño A hacer pipí Venimos a recoger comida Aquí A la estrellita poblana Wow Hace ratito Estaba diciendo Que lo abrieras ¿Qué? Hace ratito Me estaba diciendo Que abrieras El este Pero no te dije nada Ahí viene nuestro delivery Que ahí Ya llegamos amigos Me cansé Aquí está la comida No nada más Es para nosotros Es para Mi cuñado Y el primo de Sergio Pero yo voy a meter Mientras Mis cosas Al Refri Porque Sergio Las dejo aquí afuera Miren Miren Qué delicia Las voy a esconder Del día Hola amigos Ya llegamos No sé qué es lo que tengo aquí Yo creo que un barrito No sé Pero sí Ya llegamos Ya comimos ¿Qué más? Estoy solita en la casa Liam se fue aquí Bueno Liam y Sergio Vieron aquí Al apartamento De mi cuñado ¿Y qué les iba a decir? Oh Bueno Quería platicar Con ustedes Porque me di cuenta Que en el vlog Les conté muchas cosas Que no este Ahora sí que no les he dado Actualización Por ejemplo Estuve un poquito mala De las vacunas Y la verdad Y la señora Como que no se veía De muy De muy buenas vibras Me la ha de haber puesto De malas Yo creo Y este Pero sí duré Uno Dos Tres Como dos días Sí dos días Porque ya no me duele Entonces esto de las vacunas Ya Check Ya pasó Sobre lo que les conté Lo que me dijeron Del ultrasonido Es que viene Tiene poquito peso La nena Y pues yo creo Que es por lo mismo De que no como Tantos carbohidratos Porque como Se han dado cuenta De como así Como que más verdura Y todo eso Como que muy poquito En esa parte Más fibra Y pues la fibra No te engorda tanto Si yo comiera Más carbohidratos Pizzas Y todas esas cosas Siento que sí Tanto estuviera yo Más gorda Y la bebé pesara más Pero no No me gusta Comer O sea Tampoco como Tan saludable Que digamos Pero sí me gusta Balancear Algunos días Como fruta en la casa Como bastante fruta Y pues obviamente Mi comida regular Huevo Que es proteína Arroz Avena Mis licuados de avena Que me hago Cereal y todo eso Entonces yo siento Que por eso Es que me han de haber dicho Que la nena Tiene poquito peso Porque no soy de meterle Tanto a los carbohidratos Aparte de que Si aún así Ya no aguanto Mi panza No me quiero imaginar Si la bebé estuviera Más grandecita Más gordita Y este También les dije Que Liam Nació pequeñito Les dije 6 onzas En el video pasado Pero no Son 6 libras 6 libras Y algo 2.700 pesos Estaba súper chiquitito Pero gracias a Dios Muy sano Yo también llevaba De hecho Incluso llevaba una alimentación Más sana En el embarazo de Liam Porque tomaba jugos verdes Comía Muchas frutas y verduras Ahorita si me estoy Descarreando un poco Y es por eso Que sufro las consecuencias Que me veo más gorda Amigos Pero pues bueno Ya Esto nada más Es pasajero Eso espero Y este La obstetra La obstetra Se me hace difícil Esa palabra Me midió la panza Y dice Pero mide bien Dice Solamente que pues Te tenemos que hacer Otro ultrasonido Porque pues Así lo marca aquí Ahora sí que en el récord Que llevan ellos Este Y me van a hacer Otro ultrasonido Sigo subiendo de peso Les digo Mi panza está un poquito Más grande Que la de Liam Pero bueno Puede que sea más líquido Que bebé De eso como que No me emociono Que diga Oye Va a estar más grande La nena Porque E incluso dicen también Que las niñas Pesan menos Que los niños Y pues Liam Estaba súper pequeñito No me quiero imaginar Este La nena Va a estar yo creo Que más pequeñita Que Liam Y Y pues sí Ese no fue ningún problema Para Liam Gracias a Dios Nació Dentro de lo normal No No fue un bebé gordo Recién nacido Eso sí Después Olvídense Una vez que le di pecho Liam se puso gordísimo Pero pues sí Cuando nació Por lo mismo De que no me Llevaba En aquel tiempo Llevaba una alimentación Más sana Pues Liam Estaba pequeñito Pero saludable Gracias a Dios Entonces yo quiero creer Que la nena también Y por lo mismo Que dicen que las niñas Vienen más pequeñas No todas Y claro Depende la alimentación De cada quien Este Puede que tenga Menos peso Pero todos modos Así amigos No dejo de preocuparme Si es algo que tengo en mente Que a veces como que en la noche Me pongo a pensar Y me pongo a pedirle a Dios Que la nena venga bien Que Pero pues ya amigos Así que voy a esperar Mi cita la tengo Hasta el 29 de octubre Creo que cae un lunes Ese día tengo mi cita Ahí sí no puedo llevar a Liam Porque es otro tipo De ultrasonidos No me acuerdo Como leí en la hoja Que es transvaginal Algo así Espero que no sea incómodo Pero ni modo Ajá Y este Trato de estar como que No pensar negativamente Claro Que todo Que todo esté bien Pero pues si por más Me entra la duda Y de repente Como que me pongo a pensar Ya tengo el nombre De la nena Por fin Por fin Yay Pero quiero hacerles Un video especial Así que mil disculpas amigos Pero pues Quiero hacerles un video especial Quiero que sea Por lo mismo que estoy pensando Que esta sea mi Sea mi último bebé O mi última bebé Quiero hacer algo bonito Para decirles a ustedes El nombre O al menos En otro video Aún como que Ya 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 lo tengo decidido Pero Como que estoy así todavía No muy No al 100% Pero eso ya diría yo Un 99% Así que existe Una mínima probabilidad Pero no creo Y también más que nada Me decidí Porque mi amiga Ya me está preguntando Creo que van a hacer algo Del baby shower Que lleve el nombre de la niña Y pues Me pregunto Y ya Dije Tengo que decidirme rápido Así que ya me decidí Ya llegó alguien A cortarme mi inspiración En este vlog Ay no Tú no Papu Tú no Tú no Tú no Diles hola Ay que rico Me travieso ¿Y mis galletas ¿Te las trajiste? Pero pues sí amigos Ya no me acuerdo Que lo estaba diciendo Así que los voy a dejar Voy a estar leyendo Los comentarios Les acabo de subir un video Les voy a estar Leyendo sus comentarios Dándoles corazoncitos Y todo eso Así que Los veo en un rato Ya terminé De lavar mis trastes Solo me falta Lavar el zinc Y tirarle eso Ya también Lavé mi estufa Ya está Shiny Brillosa No ya Ya la limpie Tampoco la dejo Tan tan limpia Como que le quedan ahí Unos Cositas pegadas Eso se lo puedo quitar Con a hacks Pero me da flojerita La verdad Y ahorita Como que ya me entraron Más ganas Acabo de mover La estufa De verdad que está bien Bofita amigos Yo pensé que pesaba más Nada más la jale así No No me regañen Porque no está pesada Pero quiero limpiar Aquí atrás Está un poquito sucio Siempre lo limpio Cada dos o tres meses Entonces sí Le voy a dar una barrida Y como mi esponja Veanla Ya está Dando las últimas Toda sucia Toda fea La voy a cambiar Entonces El piso lo voy a limpiar Con jabón de este Que es una mezcla de jabón De trastes Con cloro Voy a limpiar muy bien Todas las esquinitas Y aquí que se le escurre La comida Grasa y todo eso Voy a limpiar muy bien Y lo voy a hacer ahorita Porque estoy segura Ahorita que tengo ganas Porque estoy segura Que en unos meses Así me dure Al menos hasta después Hasta después de mi cuarentena Porque sí Esto no se ensucia tanto Pero pues sí Quiero limpiarlo muy bien Y ahorita les muestro Cómo queda Llegó la hora De mandarle saludos Amigos Así que saludos Ana Llevaena Vicky Luano Ivette Ramírez Blanca Luz Díaz Anita Hernández Saludos 1D Valen 1D A Estefanía Caicedo Laura Jiménez Mari GN Menis Hernández Karen Hernández A Gregory Taveras Puello Silvia Gil Andrea González Noemi Tenorio Adris M Flores Camila Lozano A Emily Argueta María Andrea Palice Palice No sé cómo se diga Becky Montenegro Mariana Ramírez Saludos Tocaya Nery Hernández Mari Martínez Janet Hernández Elizabeth Montes Melisa Jamara Saludos Angélica Ríos Dalis Ba Arlet Arlet Leisa Mendoza A Esme Hernández A Jen Rodríguez Liliana Ambrosio Estefanía Erazo Cintia Montero Lupita Medina Saludos Ave Bravo Reyes R Hilda Morales Susana Godínez Y Anela Noel O Neya Noel No sé cómo se diga Saludos amigos Y gracias de verdad Por comentar Saluditos a todos Adiós